semana, estimado. Te prometo que te vamos a dar más lata en las mañaneras porque tú las estás siguiendo directamente y diariamente. ¿Cómo estás, mi Demian? Bienvenido. Priscila, Luis Alberto, un gusto saludarlos esta mañana como al auditorio de Proyecto Puente. Y sin efecto, el martes 10 va a estar el presidente de la República, Manuel López Obrador, aquí en Hermosillo, con una visita que va a ser muy rápida. Muchos tenían la esperanza de que incluso se organizara aquí la reunión de seguridad y si hubiera rueda de prensa mañana. No, no va a ser así. Viene el martes, después precisamente de la rueda de prensa que encabeza en Palacio Nacional y se va a reunir específicamente con los papás de la guardería ABC, con los papás y las mamás, debo decir, en la guardería ABC, porque la idea es darle seguimiento a los acuerdos que ustedes deben de recordar. Ha sostenido dos reuniones con ellos, una la tuvo el 6 de junio, que precisamente fue a instancias válgame después del tema que se planteó puntualmente allá en la mañanera, de que los papás estaban pidiendo una audiencia. Y después tuvieron una reunión aquí en Hermosillo el 2 de septiembre pasado, en donde se tomaron acuerdos importantes. El asunto es que el presidente de la República, fiel a su palabra, ahora viene a una tercera reunión con la finalidad fiscal de darle la atención y seguimiento a todos estos acuerdos. Específicamente al caso de la guardería, no más. Específicamente ese es el objetivo. Lo que se maneja, Luis Alberto y Priscila, es que López Obrador volverá a Sonora, en este caso a la sierra, a Baviste. Todavía no se tiene muy claro el lugar o el paraje donde se realizaría la reunión con la familia LeBarón y Lampor, ¿no? Bueno, eso sería en el mes de enero. Sin embargo, pues en este caso la quinta visita de López Obrador tiene que ver exclusivamente con la agenda de la guardería ABC, ¿no? Interesante, Demian, la verdad, lo que va a pasar son dos cosas diferentes. La de Bavispe se habla de enero, pero no se cruza con lo de la guardería. ¿Qué va a finalizar? ¿Qué va a finiquitar, entonces? Hay varios acuerdos, ¿no? Debes recordarles que en este caso, por ejemplo, el IMSS revivió el famoso expediente judicial en donde se vincula a 14 personas, incluido el exgobernador Eduardo Bursa, proceso, ¿verdad? Este es un asunto que está en manos, tú sabes, de la Fiscalía General de la República, y que, bueno, en un momento dado pues esperan algunos resultados. Sin embargo, el Poder Ejecutivo sí comprometió varias cosas que están en sus manos. Una de ellas, obviamente, y tengo entendido que eso ya está operando, es el tema de las pensiones plenas a los familiares de los niños fallecidos y a los familiares de los niños que siguen con vida, afortunadamente, y que tienen secuelas en su salud. Además, de lo que es precisamente la atención integral a sus necesidades de salud, además de la finalización, que yo no he visto que lo hayan terminado, habrá que condicionar este tema del famoso CAICE, ¿no? El Centro Especializado de Atención a Personas que tienen quemaduras y que está por ahí desde cuando tú pasas por el Boulevard Morelos, ahí a la altura donde está el IMSS, ahí se ve la obra, sin embargo no se ve terminada. Además de esto que ha sido polémico, yo no entiendo por qué, porque no es algo tan complejo como es la construcción de un memorial, ¿no? Precisamente porque no podemos olvidar que en Hermosillo hubo una incidencia aquel 5 de junio en donde fallecieron 49 niños, ¿no? Que yo los sigo considerando nuestros pequeños héroes, ¿no? Muy interesante, insisto, la visita que va a hacer el presidente. Es entonces este 10 de diciembre y la única agenda, insistimos, es con Guardería BC. Muy bien, Demian, te mando un abrazo, gracias. ¿Qué está diciendo la mañanera ahorita, eh? A ver, danos un brief ahí. Mira, están hablando de varios temas, pero muy en específico el tema que ocupó la atención de la mañanera al inicio fue la economía, ¿no? Porque hay un debate respecto a si la economía está estancada o si la economía está operando. El presidente sostiene en base a la información que él tiene que en efecto el consumo está activado y que hay expectativas de que nuestra economía se siga moviendo durante el mes de diciembre porque el objetivo, como lo ha planteado e incluso lo dijo en su mensaje por el primer aniversario, es que evidentemente habrá un despertar económico con crecimiento y desarrollo en el 2020, aunque de acuerdo a sus datos, como sabes, el presidente siempre tiene otros datos, Luis. Bueno, la lógica es que ya desde este año la economía está bastante mejor, sobre todo en lo que es la distribución del ingreso, ¿verdad? Bien, perfecto. Pues estamos en contacto, Demian, y veremos qué es lo como finaliza y te vamos a estar dando lata porque, pues si alguien ha seguido las mañaneras diario de Sonora, eres tú desde aquí o también allá con presencia. Gracias. El lunes y martes vamos a estar en la Ciudad de México, precisamente teniendo la agenda del presidente, ¿no? Entonces, seguramente habrá novedades. Ah, bueno, pues te vamos a dar lata entonces, si nos permites. Saludos a ti, al auditorio y a Priscila. Igualmente, Demian Duarte informándonos al respecto, confirmado entonces la visita del presidente López Obrador Corti. Volvemos. ¡Gracias! No, no, no.